¿Qué es el diluvio? Muchas personas se preguntan acerca del diluvio, si fue un asunto local o un asunto universal. Como parte de los eventos catastróficos del diluvio, hay una cantidad de fósiles, tanto de plantas como de animales, así como los estratos geológicos, que parecen evidenciar acerca de este evento. Si tienes más preguntas, te invitamos a participar del Foro de los Orígenes este viernes 15 de febrero. ¡Te esperamos!